Este nuevo video tutorial del cual les vengo enseñando como poder instalar aplicaciones que no vienen instaladas en un iPad pero sin un iPhone como pueden ver que es calculadora, es reloj, bolsa, tiempo, la nota de voz y las brújulas Bien, estos son tweaks de si día que los habilita, en realidad están ocultos en el sistema otra vez Apple los bloqueó y como pueden ver estas son aplicaciones que son de un iPod o un iPhone y simplemente se activan con un tweak y obviamente necesitamos ir para instalar tweaks vamos a Brasilia, como pueden ver estoy en un iPad 2 por la cámara y vamos a buscar el siguiente tweak, vamos a buscarlo, no necesitamos tener ninguna repo arreglada se llama Bell Fry y es el único resultado que encontramos es de la repo que viene instalada de Big Boss, es compatible solo con iPad y simplemente lo instalamos, cuando lo instalemos se vean que se va a tardar un poco de tiempo como ya lo tengo instalado, pues ya no me hace falta, se dura como 10 minutos en instalarse mientras se bajan todas las aplicaciones que son estas, vamos a abrirla para ver como funciona la aplicación de calculadora es una, es la aplicación tamaño iPhone la aplicación de notas, la aplicación de tiempo también es una aplicación tamaño iPod o iPhone pero funciona, ahí está la aplicación de bolsa, esa se funciona tamaño gigante, como pueden ver es un... ocupa toda la pantalla del iPad y funciona comúnmente, normalmente la aplicación de reloj también es tamaño gigante, tamaño iPad aunque como pueden ver los botones están un poco chuecos, pero funciona y la aplicación de brújula también sale chueca pero funciona como ustedes deben ver voy a buscar el iPad y verán como funciona correctamente y bien, pues simplemente es entrar a Cydia e instalar el tweak de Belfry Belfry, ahí está y cuando ya lo tengan instalado tendrán estas aplicaciones que funcionan en un iPad versión 5.0.1 es un iPad 2 con cámara 5.0.1 y bien, esto es todo en este video tutorial si tienen dudas, pues me dejan en el comentario gracias por ver el video, por suscribirse, por comentar